Gracias, Yasmina. La Fundación Americana Nicaragüense presenta nuevamente la Gala Esmeralda 2013, dirigiendo sus esfuerzos, como siempre, hacia una buena causa. Uno de los eventos sociales más elegantes y esperados del año por la multicultural comunidad hispana del sur de la Florida y con motivo de esta prestigiosa gala. Hemos invitado a nuestro programa a Teresa Pelas, vicepresidenta y cofundadora de esta fundación, para que nos cuente los detalles. Bienvenida, es un gusto tenerla acá. Gracias, Mariana. Igualmente, un placer poder estar aquí. Es lindo esta gala, porque no solamente se une la comunidad nicaragüense, sino todas las comunidades del sur de la Florida, no solamente para celebrar a todos los nicaragüenses que vienen aquí, sino por una buena causa. Sí, la verdad que ha sido nuestra fuente de ingresos más grande que tenemos para poder llevar los proyectos que tenemos adelante. Como tú sabes, ya llevamos en estos 22 años 1.5 billones de dólares en ayuda. Felicidades. Ahí estamos viendo las imágenes. Ustedes tienen, como esta fundación, ayudan a los nicaragüenses allá en su país. Sí, nosotros nos dedicamos enteramente a Nicaragua. Sin embargo, cubrimos todas las áreas del sufrimiento humano, desde nutrición, pobreza, casas, educación, alimentación, salud, cáncer. O sea, tenemos 1.600 diferentes organizaciones. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? Bueno, dando dinero. Dando dinero. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde podemos dar nuestro granito de dinero? Ahí en pantalla tenemos la información de la gala. Los fondos recaudados para la gala son para esta causa, así que las personas pueden disfrutar de una noche inolvidable y a la misma vez están ayudando. Totalmente. Ahí tienen toda la información en pantalla y también tienen para más información sobre la fundación. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Un gusto. Un gusto. Y nosotros continuamos con más.